¿Cómo incrementar tu nivel de conciencia? Al mismo tiempo elevar tu nivel de pensamiento y mejorar tu vida y manifestar mucho más que antes. Punto número uno. Nos interesa pasar de pensar que somos nuestra mente a empezar a ver que tenemos una mente, que es muy distinto, y que la mente es la que tiene pensamientos, creencias, sentimientos y opiniones. Punto número dos. Tu mente inconsciente es como un ordenador dispuesto a ejecutar cualquier programa que se le instale. Por lo tanto, te interesa desarrollar el discernimiento que filtra y estudia cualquier programa entrante. Punto número tres. A lo largo de los siglos se ha visto que el mero hecho de observar la mente tiende a incrementar el nivel de conciencia. Punto número cuatro. De forma natural, tu mente inconsciente es muy loca, muy biológica, muy inconsciente y no es capaz de enfocarse en tu felicidad. Punto número cinco. Una mente que es observada se hace más humilde y empieza a renunciar a sus absurdas y tontas pretensiones, lo cual, una vez más, te facilita tu crecimiento de conciencia, que te interesa mucho. Punto número seis. Con esta humildad viene la capacidad de reírse de uno mismo y de ser cada vez menos una víctima de la mente y empezar a ser que su maestro. Número siete. Al final alcanzamos la comprensión de que hemos tomado prestados todos nuestros pensamientos de la gran base de datos de la conciencia y de que nunca han sido nuestros. Punto número ocho. Recibimos, absorbemos y nos identificamos con los sistemas de pensamiento prevalecientes y en su debido momento los reemplazamos por las nuevas ideas de moda. Claro que todo esto desde la inconsciencia. Punto número nueve. A medida que empezamos a valorar menos estas nociones transitorias, pues todo esto va a perder su capacidad de dominarnos y experimentaremos la progresiva libertad de la mente y de nosotros respecto de ella. Punto número diez. Esto a su vez se convierte en una fuente de placer que nos permite existir de forma madura y disfrutar a medida que ascendemos por esta escala de conciencia. Esto es del doctor David R. Hopkins de su libro El poder frente a la fuerza. Escribe aquí debajo. Todo lo que la mente crea es erróneo en un nivel superior de conciencia. También puedes escribir esta otra frase si te gusta más. Abro mi mente porque la luz no puede entrar en una caja cerrada.